Buenas, en este video te voy a explicar cómo pasar tu proyecto de Substance Painter a Marmoset. El procedimiento es bastante simple y si ya sabes usar por ejemplo la plataforma Sketchfab, Marmoset te va a resultar bastante familiar para utilizar. Y si no, si empezás desde cero, es la primera vez que abrís Marmoset o alguna plataforma para presentar el modelo en tiempo real, vas a ver que es bastante simple. Primero nos aseguramos de tener el proyecto de Substance terminado y cada una de las partes con el nombre correcto. Así podemos después relacionar las texturas con cada parte correspondiente. Nos vamos a este File y hacemos clic en Export Textures y vamos a seleccionar una carpeta de salida. En mi caso creé una carpeta en el escritorio que se llama Shock. Voy a seleccionar la carpeta y en la lista de configuración de presets para exportar vamos a usar PBR Metal Rough. Con PBR Metal Rough seleccionado puedo desplegar acá y chequear que tengo 6 canales aunque en realidad el canal emisivo que lo usé en otro proyecto en algún momento no se va a exportar porque no hay ningún material que tenga en canal emisivo. Así que en este caso en la carpeta me voy a encontrar con 5 texturas. El color de base, la rugosidad, el mapa metálico o de metalicidad, el mapa de normales y un mapa de desplazamiento o altura. Voy a hacer clic entonces en Export. Exportación resulta ser bastante rápida normalmente, no debería tardar mucho y ahora lo que me está faltando es exportar a la misma carpeta el Low Poly. Así que desde el mismo menú File utilizo Export Mesh y en la carpeta donde exporte las texturas guardo el OVJ como Low Poly. Vamos a abrir el Marmoset Toolbag y nos vamos a encontrar con que la interfaz del Marmoset es bastante ligera, no tiene muchas opciones al principio. Así que el primer paso acá es ir hasta File, Import Model para traer nuestro OVJ Low Poly. Voy a la carpeta de escritorio, carpeta shock y acá tengo shock.obj, le doy doble clic y acá está el modelo listo para utilizar. La navegación acá es igual que la navegación de Substance Painter, así que no se pueden encontrar perdidos en el Viewport. Si pasan al mouse, que va a ser más fácil después para configurar, es con Alt-Click para orbitar, Alt-Click del medio para el paneo y la ruedita para el zoom o Alt-Click derecho. A la izquierda podemos ver un panel que nos va a mostrar el modelo, todas las piezas por las que está compuesto y después estos tres paneles que tienen opciones de configuración de render, de cámara y de entorno. A la derecha están los materiales de cada parte sin configurar. Voy a hacerle doble clic, por ejemplo, a Main Chamber, que es esta parte de acá, y me va a seleccionar el material correcto, Main Chamber. Vamos a empezar desde la primera parte, Alvido. Alvido contiene, debería contener la información de color, así que le hacemos un clic a este cuadrito que está vacío y vamos a buscar de nuestro Main Chamber el mapa de color. Para que sea más fácil de encontrar en la carpeta, conviene filtrar en el buscador de Windows, que voy a poner Main, por ejemplo. De esa manera solo me va a mostrar las texturas de esa parte del modelo. Y acá tengo Shock Test Main Chamber Base Color, y esto es lo importante, el Base Color va a ir conectado al Alvedo. Doble clic. Ya tengo cargada la textura de color en mi modelo. Eso me pone muy contento. Bueno, volviendo un poquito hacia atrás, en la lista de opciones, hacia arriba mejor dicho, voy a abrir Surface, voy a hacer clic en Surface, y luego clic en Normals. Esto le va a indicar que la superficie de este modelo debería cargar un mapa de normales. Vamos a hacer clic nuevamente por acá, y ahora cargo con doble clic mi mapa de normales. En este proyecto en particular, el mapa de normales solo tiene una información de grupos de suavizado. No voy a encontrar ningún detalle adicional. Después voy a abrir Reflectivity, otra vez con esta flechita pequeña por acá, y voy a seleccionar Metalness, ya que estuvimos utilizando el Workflow PBR Metal Roughness, es Metalness, la propiedad que debemos cargar en Reflectivity. Le hago doble clic, al Slot para cargar la textura, y acá tenemos Shock Test Mind Chamber Metallic. El mapa Metallic es el que va por acá. Doble clic. Bueno, ahora faltan setear un par de cosas, por ejemplo, qué tipo de reflexión vamos a utilizar. En la actualidad, en la actualidad el más utilizado es el GGX. Así que vamos a hacerle clic a Reflection, clic en GGX o GGX. Vamos a decirle GX, por favor. Con Shift y clic derecho podemos orbitar, rotar un poquitito el entorno. Bueno, muy bien. Nos están faltando algunos mapas por configurar. Por ejemplo, voy a, debajo de Surface, voy a abrir Micro Surface, voy a seleccionar Roughness. Ahí, Micro Surface Roughness. Y acá voy a hacer clic para cargar el mapa Shock Test Main Chamber Roughness. Le doy doble clic. Bien. Ahora, nuestro material tiene el mismo aspecto que en Substance Painter. No se confundan el aspecto del material con el entorno, porque el entorno que tengo en Substance Painter es distinto al entorno del Marmoset. Así que, a la vista, no se va a ver exactamente igual. Pero el material ya tiene todas sus texturas cargadas y está funcionando correctamente. Antes de cargar las texturas en una segunda parte, les muestro cómo modificar el entorno. Seleccionando Sky, haciendo clic en el botón Presets, podemos elegir algunos de los que ya están precargados. Por ejemplo, este de acá. Con un solo clic se actualiza. Lo podemos rotar. Y ir viendo el resultado en tiempo real. Hago clic en Done. Me voy a quedar con este entorno. Y le voy a cambiar un par de cosas. Por ejemplo, le voy a aumentar el brillo. Acá dice Brightness. Lo voy a subir un poquito. Y no quiero que se vea el entorno de fondo, aunque esté borroso. Para hacer ese cambio, hago clic en Mode. Y voy a utilizar el modo Color para el fondo. Muy bien. Esto avanza bastante rápido y simple. Creo que el entorno ya está configurado como para igualar bastante a lo que veía en Substance Painter. Ahora voy a ir agregando las texturas del resto de los materiales. Le hago doble clic al pistón. En Albedo cargo el mapa de color. ¿Cómo se llama esta parte? Pistón. Así que voy a filtrar Pistón Base Color. Bien, ya tengo el color. Voy a empezar de arriba para abajo. Arranco en Surface ahora. Cargo el mapa de normales. Después voy a abrir Microsurface Roughness. Cargo el mapa de rugosidad. En Reflectivity voy a usar Metalness. Cargo el mapa Metallic. Y el tipo de Reflection voy a usar GGX. Ahí tengo el material del pistón. El resto de los materiales no quedan muchas partes. Lo que sucede es que son materiales parecidos. Y esta parte de acá se llama Air Plus. Así que le voy a poner de nombre Air al filtro. Y tengo el Color. Es Color. Y lo mismo que antes. Arranco de arriba para abajo a partir de acá. Surface Normals. Microsurface Roughness. Reflectivity Metalness. Reflection GGX. Está faltando algún mapita. Normals Roughness. Albedo. Reflectivity. No, está bien. Lo voy a usar el mapa Height. No lo cargo directamente. El mapa Height es para las subdivisiones de desplazamiento. Y este modelo no tiene Displacement aplicado. Es más, para utilizar Displacement realmente viniendo del Substance Painter tienen que haber estado usando la última, última, última versión de Substance Painter y haber configurado correctamente Displacement. Que es una característica relativamente nueva en el Substance Painter. Antes solo la teníamos en el Substance Designer. Bueno, acá tengo el Rebound y voy a hacer lo mismo. Filtro el mapa de color. Cargo primero. Después arranco desde Surface Normals. Microsurface Roughness. Reflectivity Metalness. Y Metallic. Y Reflection GX. Muy bien. Me quedan pocas partes. La repetición es básicamente siempre la misma. Así que lo voy repitiendo. Si quieren pueden adelantar el video, pero acá de a partir de ahora ya no voy a explicar más qué hago con cada mapa. Bueno. Acá tengo la pieza terminada. Así están. Todos los mapas cargados en todos los materiales. Este que está acá, por ejemplo, el default está de más. Lo voy a eliminar. Así me quedan solo los materiales que corresponden a este proyecto. Una vez que están terminados los materiales, bueno, después puedo jugar un poco otra vez con el entorno. Podemos ver en los efectos de cámara un poco de, por ejemplo, postproducción. Hay distintos tipos de tone mapping. Tenemos el Reinhardt, el Linear, el Aces. Son parecidos a los que están en Sketchfab. También podemos darle un poquito más de nitidez a las texturas mediante Sharpen. agregar un poquito de resplandor que es demasiado un viñetado. Y, en fin. Después tenemos las opciones de render que en realidad no es necesario que las vean. En este caso, lo que sí estaría bueno es que sepan que ya lo pueden entregar así para el proyecto que en lugar de activar Local Reflections que no son realmente muy buenas acá, es más, las reflexiones locales que son las que permiten que, por ejemplo, haya una reflexión entre estas dos piezas, son mucho mejor y más realistas en Sketchfab que acá. Así que voy a usar simplemente Global Illumination. Con Global Illumination también hay reflexiones de lado a lado. Se puede ver. El resultado es mucho más realista. Así que, activo Global Illumination cuando ya terminé de configurar el proyecto. Está por acá. Enable GI. Una vez que está configurado, bueno, también está Ambient Occlusion, igual que en Sketchfab, se puede cambiar la intensidad, el tamaño, podemos agregar una marca de agua, etc. Una vez que está terminado, para guardarlo basta con presionar control S y ponerle el nombre al proyecto. Ya lo puedo guardar acá.